Buen día, mis queridos niños y niñas. La clase de hoy será... Calculamos la cantidad de huevos. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores y tu tablero 100. Bien, reto número 1. ¿Cuántos huevos hay en total? En una canasta había 24 huevos que pusieron las gallinas de la granja. Hoy, Percy y Abby recogieron 22 huevos más de los nidos y los pusieron en la misma canasta. Pero no saben cuántos huevos hay en total. Por ello, deben calcular y registrar la cantidad total de huevos. Para calcular fácilmente, Abby propone utilizar el tablero 100. Observa. En este tablero están los números del 1 al 100. Para ayudar a Abby y Percy, primero debes marcar en el tablero la cantidad inicial de huevos que había en la canasta. Para ello, puedes colocar una ficha en la casilla correspondiente del tablero. Ahora responde. ¿Qué sucedió con la cantidad inicial de huevos cuando Abby recogió 22 huevos más y los puso en la canasta? ¿Qué sucedió con la cantidad inicial? Aumentarlo. ¿Cómo puedes utilizar el tablero para conocer la cantidad total de huevos que hay en la canasta? Contando 22 números más a esa cantidad inicial. A partir del número que marcaste en el tablero, debes avanzar o retroceder. ¿Por qué? Debemos avanzar porque está aumentando. Después de desplazarte en el tablero, ¿en qué número te ubicaste? ¿Por qué? ¿A qué número llegas? En el 46. ¿Por qué avancé 22 números más? ¿Cómo? Vamos a descubrirlo. Percy propone la siguiente estrategia. Inicialmente tenía 24 huevos, ¿verdad? Entonces, encerramos el número 24. Luego aumentó 22 huevos más. Entonces, aumentamos 24 números a esta cantidad inicial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós números más. Llegó al 46. ¿Estás de acuerdo con la estrategia que utilizó Percy? ¿Por qué? Sí, porque aumentó 22 a la cantidad inicial. ¿Cómo explicarías el procedimiento de Percy? Avanzó 22 números más, pues. ¿Cómo representarías lo que hizo Percy con una adición? Si está aumentando, entonces está adicionando. Es una adición, una suma. Primero hago mi tablero con decenas y unidades. Inicialmente tenía 24. Luego aumentó 22 huevos más. La adición es una suma, va con este signo. Más. Ahora sumamos primero unidades. Siempre primero las unidades. Cuatro más dos es seis. Y dos más dos, cuatro. Ya conoces la cantidad de huevos que hay. Completa el siguiente cuadro para registrar las cantidades. Cantidad inicial de huevos. Eran 24. Cantidad de huevos que recogieron. ¿Cuántos huevos recogieron? 22 huevos más. Entonces la cantidad final de huevos es 46. Excelente. Reto número 2. ¿Cuántos huevos quedan? Después de conocer que había 46 huevos de gallina dentro de la canasta, el tío de Percy y Abby vendió 25 huevos. Ahora deben calcular cuántos huevos quedan en la canasta para registrarlos en su inventario. Abby propone también utilizar el tablero 100 para calcular la cantidad de huevos que quedan. Nuevamente, el tablero 100. Para ayudar a Abby y Percy, primero debes marcar en el tablero la cantidad total de huevos que había en la canasta. ¿Cuántos huevos había? 46. Lo encierras. Para ello, puedes colocar una ficha o encerrar la casilla que corresponde en este tablero 100. El número sería 46. Ahora responde. ¿Qué sucedió con la cantidad inicial de huevos cuando el tío vendió 25 huevos? Si vendió 25 huevos, ¿qué pasó? Disminuyó esa cantidad inicial. ¿Cómo puedes utilizar el tablero para conocer la cantidad de huevos que quedaron en la canasta? ¿Cómo crees? Quitando 25 números. A partir del número que marcaste en el tablero, ¿debes avanzar o retroceder? ¿Por qué? Se está disminuyendo. Si debes quitar, entonces tienes que retroceder. ¿Por qué? Porque debo disminuir. Después de desplazarte en el tablero, ¿en qué número te ubicaste? ¿Por qué? Al final llegamos al número 21. Porque retrocedí 25 números. Observa el procedimiento que desarrolló AVI. Inicialmente eran 46. Luego, observa lo que hizo. Retrocedió 25. Pero no lo hizo como fue anteriormente. Primero, observa, retrocedió del 46 al 36, 10 al 26, otros 10. Aquí está retrocediendo 20. ¿Te das cuenta? 46, 36, 26. Está retrocediendo 10 y 10, 20. Y luego acá, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están los 25. Observa, lo hizo de una manera más rápida. ¿Estás de acuerdo con la estrategia que utilizó AVI? Sí. ¿Cómo explicarías el procedimiento de AVI? Ella retrocedió 10, luego 10 y después 5. ¿Por qué crees que AVI retrocedió primero hasta el número 26? Porque 46 menos 20 es 26. Recuerda, primero fueron 10, 36. Y luego otros 10, 26. Ahí está retrocediendo 20. ¿Por qué siguió retrocediendo hasta el número 21? Porque tenía que retroceder 25. Y ya había retrocedido 20. Por eso retrocedió 5 números más o menos. ¿Cómo representarías lo que hizo AVI con una sustracción? Sustracción es una resta. Si disminuyes, si quitas, es una resta. Primero ubicamos los números en nuestro tablero. 46, cantidad inicial, menos, con esta rayita, 25. Restamos primero las unidades. Siempre primero las unidades. 6 menos 5 es 1. Ahora las decenas. 4 menos 2 es 2. Entonces, 46 menos 25 es 21. Ahora ya sabes cuántos huevos quedaron en la canasta después de la venta. Completa el siguiente cuadro. Cantidad inicial de huevos. Inicialmente habían 46 huevos. Cantidad de huevos que se vendieron. ¿Cuántos huevos vendió el tío? 25. Cantidad final de huevos. Después de vender, ¿cuántos huevos le quedan? 21. Utilizaste diferentes representaciones y operaciones, como la adición y la sustracción, para calcular la cantidad de animales, aves y huevos que había en la granja. Además, registraste la información necesaria para elaborar el inventario. Ahora, evalúo mis aprendizajes. Marca las casillas que reflejen tu desempeño. Criterios. ¿Representé las cantidades y acciones en el tablero 100? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O necesito apoyo? ¿Expliqué las acciones de agregar o quitar cantidades empleando el tablero 100? ¿Calculé la cantidad de animales mediante la adición y sustracción? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O necesito apoyo? Recuerda ser sincero. Si aún tienes alguna duda, no dudes en consultarla. Buen trabajo, tibia sí. Buen trabajo, tibia sí.